y en el que se ve a los dos cooperantes españoles, Albert Vilalta y Roque Pascual, junto al responsable de su secuestro, Omar Saharawi, poco antes de su liberación. Son imágenes del domingo pasado, cuando Albert Vilalta y Roque Pascual supieron que su cautiverio terminaba, por fin. Al volante del vehículo está Omar Saharawi, el hombre que organizó su secuestro. El alivio y la alegría por el fin de 268 días de penalidades les hace olvidar por un momento hasta las secuelas que aún sufre Vilalta en la pierna izquierda, por los tres balazos que recibió cuando intentó escapar. Un día antes, la justicia mauritana había extraditado a Omar Saharawi, a su país de origen, para cumplir 12 años de condena. Las imágenes confirman que ni siquiera llegó a entrar en prisión. En otro momento del vídeo, Vilalta habla con alguien por teléfono para agradecerle sus gestiones. Solo unos minutos antes, el mauritano Mustafa Chafi, el principal mediador de la operación, les ha comunicado que su liberación está próxima. Al día siguiente, lunes, llegaban, por fin libres, a Palacio Presidencial de Burkina Faso, junto a Chafi, que también es asesor del jefe de Estado de aquel país. El trabajo en Mauritania por la Asociación Solidaridad y Acción... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.